Muy bien, ¿cómo le va, comando? ¿Cómo le va, doctor? Lo estaba esperando, lo estaba esperando acá para que sigamos. Bueno, fíjese, mire, como ya está casi listo nuestro arrocito. Mirá vos... Recordemos siempre que el arroz integral lleva un poco más de tiempo de cocción, así que prepárenlo con un poco más de tiempo, porque le va a llevar probablemente unos 40 minutos de cocción del arroz solamente en este plato. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Ya está casi listo. Lo único que nos queda es agregar un poco de ajo y perejil, que yo ya los tengo bien picaditos acá. Provenzal. Sí, un provenzal, que le va a dar un aroma increíble y un sabor bárbaro a nuestro plato. Y finalmente, después del ajo y del perejil, lo que vamos a hacer es agregar un poco de queso rallado, que también ya lo tenemos acá. Vamos a agregar entonces. Así queda bien cremoso este plato y realmente delicioso. Hoy me quedo a comer acá. Muy bien, doctor. Ojo con la sal, porque al final el queso rallado le va a aportar mucha sal, así que tenemos que ser cuidadosos para no pasarnos en el tenor de sal de nuestro plato. Bien, hay que tener mucho cuidado. Y ahí ya está, ya tenemos el plato listo, hay que emplatarlo y disfrutarlo nada más. Muy bien, muchas gracias. Un placer.